No creas que voy a rogar, si te fuiste ya ni modo No se perdió en la guerra, me agüito pero no lloro Soy lo más fino en tu historia, que has venido y no te cobran Y la llegué, pensaste que no había feria Pa' comprar tus gustos caros, pero miedo que me sobra No más te estabas calando, mejor rogué tu embotella Pa' seguirme emborrachando Sabes, sabes que me vale madre, por mí vete y nunca vuelvas Hay cabos que no hace falta, la que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila, cariñoso y muy amable Como amigo soy muy fino, como enemigo tu padre Ay cositas, mi palanca, mi amor Aquí no ha pasado nada Sigo tan hermosa y bella Tan buscado, tan deseado, codiciado por las viejas Si pa' ti fui un pasatiempo, pa' mi mi aventura llega Voy a pasarme con otra, para sacudirme el polvo Porque la juguera, porque la juguera estorba Mientras tanto andaron paseando, me quito la peste a zorra Sabes, sabes que me vale madre, por mí vete y nunca vuelvas Hay cabos que no hace falta, la que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila, cariñoso y muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Y cuando quieras Y cuando quieras